Bueno, pues para mí la música en el diccionario creo que pone que se aire en movimiento y tal. Y bueno, la verdad que no sé muy bien qué es la música en cuanto a lo que es dedicarse a la música. Cuando empecé a tocar la guitarra con 12 años que empecé a chapurrear ahí las primeras notas y tal. Y desde ese momento yo quise dedicarme a la música. Y de alguna manera creo que ha sido una cuestión de cabezonería mía de estar ahí y decir, o sea, no importa lo que pase que me voy a dedicar a la música. O sea, caiga quien caiga. Y bueno, empecé tocando con amigos del instituto. Tocar con gente creo que te ayuda mucho a la hora de aprender un instrumento, a la hora de comparar, pues, iba a decir técnicas de guitarra, pero vaya, para aprender acordes. Es que ahora hay tutoriales para aprender a tocar las cosas. Pero antes no tenía y tenía una cosa muy social que es que conocías a gente y ibas a su casa a tocar la guitarra y a aprender un acorde nuevo o un pasaje nuevo. Y eso, no sé, diría, cuando me tiro el moco digo, mis simplecias son Keith Richards y no sé qué decirte. Y el de Fleetwood Mac, Peter Green, pero realmente mis simplecias son el Norberto, que vivía en el cuarto C del edificio de al lado. David Montanche, que tocaba así un rollo más Richie Blackmore y que vivía en un bloque también cercano y de alguna manera esos son los guitarristas que más me han influenciado. Y, joder, no sé por qué es la primera vez que lo digo, pero es la gran verdad del porqué de empezar en la guitarra y de quién son mis mayores influencias. Y, bueno, después en el instituto ya montamos una banda que se llamó Buenas Noches Rose, hicimos muchos conciertos, conseguimos la gran meca que es grabar un disco y meternos una furgoneta a todos con 18 años y divertirnos mucho y vivir el sueño de estar con tus amigos tocando e ir de concierto en concierto, aunque no hubiera mucha gente. Pero, bueno, llegamos hasta tres discos, la cosa se quedó ahí, pues tú aprendes las primeras cosas que pasan en una banda, se va el cantante, las crisis del grupo. Cuando se iba a acabar Buenas Noches Rose justo empecé a tocar con pereza, empecé de manera muy natural, me llamaron Tuli y Leiva, Tuli como batería y Leiva como bajista y corista para tocar en un homenaje a Leño, que organizaba la sala Sirocco, que todos los jueves organizaba un homenaje a cualquier cosa, a cualquier grupo, a Bob Marley, a los Rolling Stones, a Leño. Nos gustaban a los tres, me llamaron, no me conocían mucho, del barrio, de verme y tal. Y, bueno, montamos ahí un trío, cuando nos sacamos todo el leño, pues empezamos con canciones nuestras. Se había acabado Buenas Noches Rose, para mí me vino perfecto porque era como, joder, no sé, me enamoré de estos dos, de lo buena gente que eran, de los amigos que nos hicimos, de lo bien que tocaban, de cómo entendían la música, las ganas que tenían. Y, bueno, pues pereza, pues ya una noche nos ficharon en un garito, sacamos un disco, bueno, y así hasta cinco discos así, de algo debimos hacer bien porque la verdad que la cosa fue creciendo y cada vez vino más gente. Había gente que nos decía que estábamos muy bien, que hacía tiempo que no salía nada así de fresco y tal, otra gente nos hacía la pedorreta, nos decía que somos unos pasteles, que habláis de canciones de chicas y tal. Y, bueno, yo pensaba, joder, es que ahora igual con 41 años tengo más cosas en la cabeza, pero te aseguro, tío, que con 25, o sea, a mí una movida con una chica era una movida muy grande. O sea, que me, me, y las canciones que hicimos y, o sea, por mi parte la verdad que son todas de corazón, tío, no en ningún momento imposté nada de voy a escribir así para que le guste a las chicas. Realmente incluso me da mucha vergüenza al principio cantar mis canciones y enseñarlas, siquiera enseñarlas, ¿no? Y, bueno, y ahora estoy en solitario, es como mi tercera reválida, Buenas Noches Rock, Pereza, y ahora en solitario. Llevo dos discos, estoy haciendo maquetas del tercero. Justo hoy voy a tocar aquí en la Sala Galileo porque por una carambola de la vida coincidimos Mark Olson, donde el que fuera de los J-Hawks y yo en un garito coincidimos y ahora estoy en esto, pero a la vez estoy haciendo demos con mi banda para un siguiente disco y no sé, me gusta liarme en muchas cosas, cosas que me apetece hacer. A veces que me dicen, hacer esto no te conviene, pero no sé, yo hay veces que lo que es mi carrera musical y lo que le conviene a mi carrera lo mando a paseos y es algo que me apetece hacer y si es con gente que es de corazón y tiene alma al hacer las cosas y está tan loco por las canciones. Yo digo la música, pero casi hablaría de las canciones. Yo estoy aquí por las canciones porque me volvieron loco una vez y aún no se me ha pasado, ¿no? Y las hago, trato de que emocionen, de que creen, no sé, aunque solo sea que creen diálogo o que muevan algo por dentro, no sé. Siempre digo, no, lo hago para quitarme espinitas, sí, sí, también para vacilar a veces, para, no sé, te las imaginas en directo y dices, esto va a funcionar muy bien, no sé, no sé muy bien qué es la música ni qué son las canciones, pero aquí sigo en ello tratando de entender de qué va esto. A veces busco respuestas mirando al cielo aburrido, a ver qué pasa si aflojó, a ver qué pasa si tiró, a ver qué pasa si cortó y después ató con un hilo, a ver qué pasa con todo. y yo, a ver qué pasa con los dos, a ver qué pasa con todo, me digo, no tengo nada entre manos, tan solo el suelo que piso y un verso desordenado que de pronto encuentra su sitio. A ver qué pasa con tú y yo, a ver qué pasa con los dos, a ver qué pasa con todo, me digo, a veces busco respuestas mirando al cielo aburrido, ese manojo de estrellas y de ozono en un revoltijo, a ver si rueda la bola, a ver si prende el incienso, a veces subo a la roca a solas con mi pensamiento, no tengo nada entre manos, tan solo el suelo que piso y un verso y un verso desordenado que de pronto encuentra su sitio. A ver qué pasa con tú y yo, a ver qué pasa con los dos, a ver qué pasa con todo, qué lío, a veces busco respuestas mirando al cielo aburrido, ese manojo de estrellas sin ozono en un revoltijo. Qué bueno. Voy a hacer un oldie. Vamos ya, que el teléfono suena y oigo tu voz como fuera de este planeta. ¿Tú qué tal? ¿Tú qué tal? ¿Cómo va todo por ahí? No me preguntes cualquier cosa, te echo de menos a morir. No hay nadie aquí. No es barzo por la habitación, tengo la tela sin volumen y están echando tiburondos. Y algún equipo marca un gol, vuelve la ola de calor y es que ahora funcionó a todo gas. ¿Qué tal? ¿Tú qué tal? ¿Qué tal? No hay nadie aquí. ¿Qué tal? No hay nadie aquí. Se me hace un nudo en el cuello, soy carne para ti, hurón. Que me perdone el Señor, me parta un rayo de sol. Cada día pienso menos en ti, y me empiezo a acostumbrar, y nada puede cambiarlo, y es todo un trabajo seguir, contigo o sin ti, es todo un trabajo vivir, así, sin ti. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo va todo por ahí? Lo que no sabes una cosa, está creciendo la nariz. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo va todo por ahí? ¿A qué no sabes otra cosa? Te echo de menos a morir. Gracias. Bueno, ahora creo que actualmente es un momento difícil en general, ¿no? Dicen las propuestas individuales, eso que llaman la, no sé, por llevarlo a términos mercantiles, la pequeña y mediana empresa, ¿no? Las pymes. El ser un emprendedor, es como te dicen, no, 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 hay que ser un emprendedor, tienes que ser un emprendedor. Realmente, todos son barreras para un emprendedor, es la realidad, ¿no? El resto es una mentira que cuentan, ¿no? Y bueno, pero en cuanto a la música, es como, bueno, ahora ya los discos pues están, bueno, gratis entre comillas, y en Spotify, y en internet, y quedan los conciertos, y bueno, está claro, cuando estás ahí como en primera plana, pues es todo más, no sé, todo el mundo se entera de lo que vas haciendo, ¿no? Pero cuando no estás ahí, funcionas un poco al margen de los grandes radares, hay mucho trabajo, también se trabaja mucho, hay que abrirse camino, está claro, pero se puede hacer. Yo, joder, no sé, lo estoy haciendo. Bueno, pues cuando vas en el Rolls-Royce, pues joder, eso se nota, ¿no? Ahí, yo qué sé, te abren las puertas solo con ver el Rolls-Royce, ¿no? Y ahora voy ahí con mi bici y tengo que pararme y enseñar la documentación y un poco contar qué es lo que hago y que voy a trabajar y tal. Pues lo estoy diciendo como metáfora, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que cuando vas en el Rolls-Royce que de alguna manera no te preocupas por llegar a fin de mes porque llegas de sobra, ¿no? Y cuando vas con la bici, pues es un poco el juego de llegar a fin de mes es a tope, ¿no? Pero también es estimulante y no sé, de alguna manera está montada así la vida. A mí lo que me gustaría es no hacer nada, o sea, no hacer nada y tocar la guitarra cuando me apetece en mi casa y enseñarle las canciones a mi novia y a mis amigos y, bueno, me encanta tocar en directo, la verdad, para personas desconocidas. No sé, digo muchas contradicciones seguidas ahí. Quiero acabar esta entrevista. Soy a quien tú necesitas, soy la razón de tu vida, pero cuando zarpa el barco se me pone el alma pirata. Me crece en cuernos y rabo en vez de un par de alas blancas y no puede entenderlo nadie. Se me queda pequeño el cielo, no conozco ni a mi padre y son mentiras todos mis besos. Soy un tipo responsable. Pero cuando zarpa el barco se me pone el alma pirata. Me crece en cuernos y rabo en vez de un par de alas blancas y no puede entenderlo nadie. Se me queda pequeño el cielo, no conozco ni a mi padre y son mentiras todos mis versos. Pero cuando zarpa el barco se me pone el alma pirata. Me crece en cuernos y rabo en vez de un par de alas blancas y no puede entenderlo nadie. Se me queda pequeño el cielo, no conozco ni a mi padre y son mentiras todos mis besos. Y se me queda pequeño el cielos y se me queda pequeño el cielo, echo por tierra mis amistades. Me bebo de un trago el miedo y estropeo todos mis planes. Y a empezar... Y a empezar otra vez... Y a empezar otra vez... Gracias. Hola, soy Rubén Pozo y mando un saludo a la gente de la Sala Galileo que también me ha tratado toda la vida y tan a gusto estoy en ella desde el minuto uno que pisé un pie en este suelo. ¡Gracias!